Hola, hoy les voy a grabar un video de las mujeres viudas que vuelven a enamorarse. Este video lo voy a hacer con todo el respeto que se merecen todas las mujeres que son viudas o han sido viudas y rehacen su vida. Esta es opinión mía de lo que yo pienso. Yo pienso que cuando una pareja está en vida y está bien y cada uno se respeta y esa unión es duradera por muchos años y uno de los dos fallece, en este caso como estoy hablando de las mujeres viudas que se vuelven a enamorar, que se vuelven a casar, yo pienso que lo más importante es cuando en vida tienes esa pareja y le eres fiel, cuidas a esa persona y mantienes una relación buena en esa pareja. Pero al fallecer el esposo, si pasa los años o pasa el tiempo y usted conoce a otra persona, una persona que usted cree que vale la pena, una persona que usted cree que puede rehacer su vida, yo pienso que es buena opción que usted haga la decisión de rehacer su vida otra vez. Puesto que la soledad no es algo muy bueno, yo pienso, y si usted puede rehacer su vida con una persona que le va a dar compañía, le va a dar amor, le va a dar respeto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo conozco muchas mujeres que han sido viudas y han hecho su vida y tienen una vida tranquila y una vida feliz para tener su compañero el resto de lo que le quede de vida, el resto de vida. Entonces, si usted es una mujer viuda y usted decide que usted no va a rehacer su vida, también es muy respetable porque usted tendrá sus motivos. Y en el caso de mi mamá, mi mamá fue viuda joven todavía y no rehizo más su vida. Pero hay muchas mujeres que lo hacen y yo personalmente estoy muy de acuerdo que si una mujer es viuda y encuentra un hombre bueno, un hombre que ella piensa que es un señor, un caballero que le va a dar respeto y le va a dar seguridad en una vida tranquila que hace muy bien, porque va a ser su compañero por el resto de su vida. Entonces, yo les quiero decir que si usted está viuda y me está mirando, usted no se sienta mal porque usted encuentre un compañero y usted quiera rehacer su vida o aceite a esa persona. Porque lo importante es que en vida usted fue buena con esa persona y en vida usted atendió ese hombre que estaba con usted. Entonces, también los hombres que enviudan, también yo pienso que es buena opción que se encuentren una pareja y puedan seguir viviendo en una unión, que tengan compañía porque los hijos se casan y ellos tienen que hacer su propia vida, ellos tienen que hacer sus cosas y muchas veces las personas ya viudas se sienten un poquito solas, se sienten con deseos de tener a su lado alguien para conversar, alguien para compartir, alguien para amarse y necesitan tener una buena persona al lado. Miren qué lindo se está viendo ahí el barco que va a salir. Entonces, para esas personas viudas que ya han tenido ese momento tan difícil que es la pérdida de su ser amado, la pérdida de un compañero o de su compañera de tantos años o el tiempo que sea, es buena opción si usted decide rehacer su vida con otra persona. Yo no pienso que es nada malo, yo no pienso que es faltarle el respeto ni faltarle al amor que hubo antes, yo estoy muy de acuerdo en eso y yo estoy de acuerdo en el amor, en la compañía, en el respeto y yo pienso que en la vida nosotros tenemos la capacidad y la inteligencia de amar más de una vez y nosotros tenemos que pensar que el amor es la fuerza que mueve al universo y yo pienso que una persona no se tiene que quedar solita el resto de su vida si queda viuda o viudo porque debe de rehacer su vida otra vez, debe de querer a otra persona, debe de sentir que tiene una compañía y seguir viviendo sin sentirse mal de ninguna forma. Esa es mi opinión y también pienso así de las personas que se divorcian, que tienen derecho a rehacer su vida cada una. Entonces, ya los voy a dejar con este video que quise hacerlo para las mujeres viudas y también incluyo a los hombres viudos que rehacen otra vez su vida. No importa la edad que tengas, puedes rehacer tu vida en cualquier momento otra vez porque nuestros hijos y los nietos van creciendo, van buscando su vida y nosotros no podemos cerrarle el camino a nuestros hijos, a nuestros nietos de que ellos dejen de vivir para estar acompañándonos a nosotros. Y toda una familia puede crecer, puede llevarse todo el mundo bien y la persona que esté viuda es muy aceptable que siga su vida normal y se vuelva a enamorar y casarse otra vez. Entonces, para ti que me estás viendo y eres una mujer viuda o un hombre viudo, si estás solita, si estás solito y sientes pena y te sientes mal por lo que vaya a decir la gente o por lo que vaya a decir tu familia, si vas a rehacer tu vida con otra persona, no te sientas mal, tú vas a hacer una decisión que solamente tienes que hacer tú con la aprobación de tu familia que si te ama y te quiere, claro que lo hará porque querrá lo mejor para ti. Entonces, lo único que tienes que estar segura es que sea una persona que valga la pena y una persona que vaya a darte seguridad, tranquilidad, amor y paz. Entonces, no vas a ser una persona viuda que vas a buscarte una persona que te vaya a dar problemas y que te vaya a dar injusto y que te vaya a dar malos momentos porque de hacerlo, mejor te quedas solita o solito. Bueno, besitos, los quiero y las quiero. Sigan en mi canal.